Antes de hablar de los empresarios, de los montos, de los costos, Miguel lo titula bien, creo que lo pone bien Nancy, el líder moral de todo el bloque opositor, Claudio X. González, el que articula a todos, intelectuales, periodistas, dirigentes de partidos, y el que obviamente odia a Andrés Manuel López Obrado, por más que diga el presidente que no tiene enemigos, pues una cosa es lo que diga el presidente, y otra, ¿cómo lo consideren estos personajes, Miguel Vadillo? Sí, para ellos ha sido terrible que López Obrador llegara a la presidencia, Vicente. Ellos que tuvieron control de este país durante muchos, muchos gobiernos. Yo te diría así rápidamente desde Salinas, cuando eran el papá de Claudio X. González Guajardo, que es Claudio X. González Laporte, era asesor de Carlos Salinas de Gortari, y tomaban decisiones junto con los presidentes en turno, panistas y preístas, tomaban decisiones de quién, de qué, hacia dónde inducir las políticas públicas, tomaban decisiones de a quién asignarle contratos, y obviamente siempre se favorecía a todo este sector empresarial. Ya con Ernesto Zedillo vimos el famoso Fobaproa, ¿no? Salvando con dinero público a banqueros, a empresarios, y la población todavía seguimos pagando esa millonada de recursos que se tuvieron que invertir para salvar a todos estos millonarios capitalistas. Yo creo que para Claudio X. González es un reto permanente hacer un cambio. Ya no en este gobierno, Vicente, ya no están apostando a quitar a López Obrador. Falta escasos año y medio para que termine su gobierno. No pudieron y no van a poder en lo que resta del sexenio. Sin embargo, todo lo que están haciendo ya, ya todos planearon, tanto empresarios, partidos políticos, como medios de comunicación, que todo lo que están haciendo ya lo están haciendo para el siguiente sexenio. Como una forma de presión. Sea quien sea la próxima presidenta o presidente de la República, va a estar ejerciendo un mandato bajo una enorme presión de este grupo. Que este grupo, te digo, incluya políticos, empresarios y dueños de medios de comunicación, están dispuestos a presionar al máximo para volver a las viejas canonjías, a los privilegios, al robo de recursos públicos, al desvío de dinero público, a obtener contratos o ser intermediarios de contratos, porque ni siquiera ellos los operaban. Ahí están los reclusorios, como dueños de medios de comunicación obtuvieron contratos para la construcción de reclusorios privados. Uno no se imagina, bueno, pues esto hacían. Construían carreteras. No construían, obtenían los contratos y luego intermediaban para que otras empresas los hicieran. Entonces, piensan que pueden volver a obtener esto. ¿Con qué? Con la enorme presión que están ejerciendo. Que habían ejercido y que ahora en este gobierno no han podido. Entonces, están muy enojados. Digo, como bien dice el presidente, es muy bueno que la protesta sea directa, pública. Sus manifestaciones, como la concentración en el Zócalo, esta del INE no se toca. Que se hagan públicos y que manifiesten todo por esta vía. Que no haya violencia política en ese sentido. Que no empiece a haber ajuste de cuentas hacia políticos del actual gobierno.